Paulino Zen está siendo interrogado por el Ministerio Público, no sé el nivel, la calificación, desconozco el nivel o la calificación de la conversación que tiene con él, si es una invitación formal o si es una interrogación por el hecho de la contratación de Transcor Latam, precisamente faltando como dos meses o mes y medio para la transición del gobierno de Danilo Medina a Luis Abinader. Yo primero le quiero desear suerte al general, al mayor general. Le voy a desear suerte porque hasta donde yo lo conozco es un tipo decente, un tipo decente y quiero decir lo siguiente, Paulino Zen, un mensaje te digo. No te asumas compromiso más allá de la verdad y de las instrucciones que como comandante militar usted tiene que ser subordinado al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que en este caso el Presidente de la República. Yo estoy seguro que un contrato como ese y con el sector con que se hizo, un comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no lo hace deliberativamente porque no puede hacerlo. La propia Constitución se lo prohíbe. Los comandantes militares no son deliberativos. Por lo tanto, mi querido Paulino Zen, solo exprese lo que usted sepa de eso y no más de ahí. Y no más de ahí. Y no se atribuya pleitos ajenos para usted. Porque en política, al parecer, hay una expresión que dice que ni te agradece ni guardas rencor. Fíjese en el pellejo que están comandantes militares, probablemente de la generación suya también, promociones como se llaman. Hoy mayor general Adán Cáceres, por ejemplo, Robiú y otros militares generales presos por primera vez en este país. Así que no se atribuya pleito ajeno, comandante Paulino Zen. Esa es mi sugerencia por el momento. Mira, a ver, yo vine que te he llamado Vidal Potentini, por favor. En otro orden, vamos a escuchar las palabras de la Vicepresidenta de la República, que dio una declaración con relación al tema haitiano y la legalización. Y vamos a escucharlo para yo hacerle un comentario a esa expresión de la Vicepresidenta. Ustedes saben que tenemos muchos retos. Estamos enfrentando la situación de los haitianos, que tenemos que legalizar esa mano de obra necesaria, pero que esté debidamente legalizada de este lado, para que trabajen tranquilos y también, bueno, pues que se ganen el pan, pero de una manera legal. Pero también nosotros estamos abocados a diferentes reformas. Haciendo unos pronunciamientos sobre la legalización de los haitianos. Sí, hay que legalizarlo. En estos días de Elirame, le decía al presidente Abinader, que considera a Elirame que una forma de organizar a la migración haitiana es bancarizarla. Suena genial la idea. Entonces le dice el presidente Dele, pero ¿cómo bancarizamos a alguien que no tiene ni un papelito de su país? ¿Cómo tú no puedes hacer nada con alguien que no tiene un papelito? Entonces yo le quiero presentar esta imagen del presidente Danilo Medina con el presidente Joe Biden. Por ahí, por el año 2014, el vicepresidente de ese tiempo, de Barack Obama, hoy presidente de los Estados Unidos, visitó a Palacio con una agenda muy específica. Ahí está el presidente Danilo Medina en Palacio y al lado Joe Biden, siendo vicepresidente de los Estados Unidos. Bueno, le quiero presentar ahora la otra foto del ex presidente de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Ahí está el presidente Danilo Medina también con Ban Ki-moon. Extrañamente, este país recibió esa dos portentosa visita, una detrás de la otra. Y ustedes saben dentro de la agenda cuál era la principal. Obligar a la República Dominicana a cargar con la migración haitiana sin ningún control y que asumamos esa tragedia humana de esa migración del país más pobre de todo el continente que después de 220 años no son capaces de organizarse en nada. Por eso hay una expresión que patria haitiana no se pongan de acuerdo, por lo menos hay que matado. Y yo lo viví. Yo trabajé con ellos y sé cómo se comportan. Miren, señora vicepresidenta, usted sabe cuánto nos costó de la costilla de nuestros impuestos, de todo el que me está oyendo y no está viendo, y de la suya también porque usted estaba aquí y es dominicano y paga impuestos. Más de 2 mil millones de pesos lo sacaron de la costilla del impuesto dominicano para legalizar a los haitianos por mandato de un decreto del presidente Danilo Medina. Todo gratis para los haitianos. No le cobraban ni un peso por toda la documentación y le pusieron una lista de los documentos que tenían que presentar para documentarlo y legalizarlo. Ah, el consulado de ellos, la embajada de ellos, se la ponía en China y le cobraba por darle un papelito. Nosotros lo hacíamos gratis, pues somos los pendejos de toda Latinoamérica. Nosotros somos los pendejos que a los haitianos quedárselo todo gratis mientras su propio gobierno le cobraba. ¿Qué pasó con ese proceso de legalización, mi querida vicepresidenta Raquel Peña? Se fue a pique, se fue a pique porque los propios haitianos no pudieron conseguir su documento que su Estado no le da. Yo le voy a hacer una advertencia, señora vicepresidenta. Y le vamos a caer arriba si lo intentan de nuevo. El pueblo dominicano no le puede sacar un peso más para legalizar a los haitianos. Si los haitianos se van a legalizar, su gobierno tiene que cooperar, le tiene que dar los documentos y le tenemos que cobrar por legalizarlo. Porque este país no puede sacar de la cotilla todo a costa del pueblo dominicano. Si lo intenta de nuevo, sabe que no tendrá de frente. Gratis no puede ser. Y a su gobierno que le exijan documentos. El pueblo dominicano no puede sacar de la cotilla todo a costa del pueblo dominicano. El pueblo dominicano no puede sacar de la cotilla todo a costa del pueblo dominicano. El pueblo dominicano no puede sacar de la cotilla todo a costa del pueblo dominicano. ¡Gracias! Gracias.